Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, otro vídeo más. Es que me parezco... ¿Cómo era? El actor, el comediante... ¡Ah! Sí, espérate, lo tengo en la punta de decir eso, lo tengo en la punta de la lengua... ¡Marragán! ¡Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bien! Madre mía, vaya entrada que he hecho. No, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya, Fran, ya sí que se han dejado un poco más atrás las navidades, espero que todo el mundo esté más recuperado, sobre todo de las comilonas y etc, etc. Más de uno estará ya apuntado, me apunto al gimnasio, yo también lo dije, no lo he hecho. Pero bueno, y antes de enseñaros lo que os traigo en este vídeo, quiero enseñaros uno de los regalos también que recibí, este fue para Reyes, lo quería, es que me gusta mucho jugar a las consolas. Y como me pide, tengo ahí, la base, la Wii U, tenía, tengo el Splatoon, el 1, es un vicio. La verdad, para el que no lo haya probado, es un juego que es un vicio. Claro, me pillé la Switch, estuve en Mario Rabbit, estuve jugando, es un vicio también, y yo quería el Splatoon 2, pero claro, 60 pavos, que me encomiendo. Pero buscadlo, y buscadlo, se ve que mi pareja lo encontró mucho más barato, nuevo, sin estrenar, el Splatoon 2. Lo tengo todavía precintado, porque es que no tengo tiempo de jugar. No lo he querido ni abrir, porque el día que lo abra, es que me voy a pegar una panza de jugar increíble, y va a ser una locura. Y otro regalo también que recibí, este fue para Papá Noel, es este, me gustan mucho los relojes, me encantan, y fue este reloj, que creo que todavía, ves, aquí está, porque me lo pongo, me lo quito, y yo lo guardo todo en su cajita. Y esto es lo que quería enseñar a un mamelo, voy enseñando lo que no son regalos de Funko, lo voy enseñando poquito a poco. Y así que, bueno, locos y locas de los Funko, empezamos. Bueno, que ha ido el niño, y que os traigo en esta semana, bueno, esto es otro regalo más, este fue también de Reyes, y quiero enseñar que es otra caja, de Target, esta es la de, esto me hace gracia, es la de Jungle de Cristal, pero su nombre es Die Hard, duro de matar, pero aquí en España sabemos que le cambian los nombres, a la película, y, y sí, se lo cambian justo, Die Hard, duro de matar, a la Jungle de Cristal, se asemeja mucho, pero bueno, esta caja, que es una pasada, y además, mira, viene con, la etapa John McClane, ¿y qué trae dentro? Bueno, pues los voy a enseñar ahora mismo, ya lo tengo sacado para no perder mucho tiempo, y trae la camiseta, que esta, si pedí la, bueno, mi pareja, que fue un regalo, pidió la M, y si lo veis, es que no la tengo ni abierta, porque quiero enseñaros todo poco a poco, y lo descubráis al mismo tiempo que yo, bueno, fue un cosillo visto, pero la camiseta no, y, a ver, a ver la talla, si esta vez, si, bueno, no te creas que si, yo creo que si, bueno, un poquito ansiedad, pero a mi me gusta, es una pasada, o sea, yo lo estoy viendo al mismo tiempo que vosotros, abierta, y es una pasada, ya va, la escena donde entra, bueno, todavía habréis visto la película, la jungla de cristal, que es, una locura, el cual, bueno, él vuelve, para las navidades, y va, a visitar a su pareja, unos mafiosos, deciden, pues vamos a robar aquí en el rascacielos, pero no cuentan con que está, ahí, Bruce Willis, John McClane, que una cosa, y bien, va, lo tengo que leer, porque, son muchos nombres, ya sabéis que yo, mis nombres, así que si miro para la pantalla, perdonadme, pero le ofrecieron, este papel, y fue rechazado, mira, primero se lo ofrecieron, a Frank Sinatra, caga de lorito, luego se lo ofrecieron, a Arnold Schwarzenegger, después a Sylvester Stallone, Harrison Ford, Richard Gere, Clint Eastwood, Barry Aynor, Robert De Niro, Don Johnson, ninguno lo aceptó, una locura, o sea, que ninguno aceptó el papel, hasta que, se lo ofrecieron a Bruce Willis, que en ese momento, no era muy conocido, él aceptó el papel, y ya ves, es que, yo creo que estaba, hecho para él, indudablemente, ¿pero qué invento es esto? Quiero que veis, el exclusivo, ¿vale? Sin camiseta, y este, es el normal, ya veis, la diferencia, del normal, a ver que no se note el reflejo, bueno, lo veréis bien, si lo voy a sacar, y lo vais a ver, increíblemente, mira la diferencia, del normal, al exclusivo, tiene un poquito más de sangre, sin camiseta, pero os digo, que los dos están tremendos, ya te digo, es una película, también os digo, como la de los chicos perdidos, de los boys, perdón, es una película de culto, además, GBIJ, no sé si hay niños, hay menores viéndolo, no voy a decirlo, y creo que, en el estreno que se hizo, en Estados Unidos, en los años 80, en vez de decir, GBIJ, tal, decía, decía otra cosa, bueno, es que os digo, yo digo, que de estos, los tengo todos, ahora de estos, sí puedo decir, que de estos, los tengo todos, a Hanover, este es de la silla, a todo, al Power, es que, también tiene su papel, importante, en la película, y está muy bien, ya os digo, esto también ha sido comprado, porque aquí estas cajas, que no llegan, ni de lejos, ni de coña, han sido también comprado, en Estados Unidos, por el mío, por shipito, la verdad que es muy rápido, no es nada caro, bueno, imagino que ahora, en este año nuevo, todavía no he hecho ninguna compra, pero imagino que habrán subido, si correo ha subido, pues todo lo demás sube, pero merece la pena. la verdad que hay más, no he hecho la pena, no he hecho la pena, si tiene la pena, en esos minutos, no he hecho la pena. Y bueno, nada más en este vídeo Ya quería enseñaros la de Target Que la verdad que está muy bien Me queda por pillarme que me gustaría mucho La de Macaulay Clark King Porque si tengo los dos Tengo los dos malos Pero el de Macaulay Clark King con la plancha Y la escopeta no me gustó Pero si me gusta la de la exclusiva de Target Con la camiseta No trae camiseta, esta vez trae un gorro Pero, oye, es una pasada Bueno, y nada más Como siempre deciros, nos vemos en el próximo vídeo Si no estéis suscritos ¿Qué esperáis? Madre cántaro, dadle así Suscribiros un poquito Así, vamos, uno a uno, uno a uno Y yo lo agradeceré mucho Y bueno, locos y locas de los Funkos A la mierda porque no se dice así ¡Hasta la 어머na! ¡Hasta la hora!